En la consagración, sin tiempo ni instancia, somos trasladados al pie del Calvario en la Crucifixión. Digno Sacerdote, trae entre sus manos la presencia trinitaria, viva y real. Corazón sangrante, palpitante, traspasado, hostia viva, alimento del alma. Eucaristía, milagro de milagros, milagro de fe en Jesús. Eucaristía, milagro de milagros, milagro supremo de amor. María presente al pie del altar, Rodeada de ángeles, adorando al Rey y Señor de la creación. Última cena, Jesús prisionero y mendigo del amor, permanece con nosotros. Eucaristía, milagro de milagros, milagro de fe en Jesús. Eucaristía, milagro de milagros, milagro supremo de amor. Eucaristía, milagro supremo de amor. Eucaristía, milagro de milagros, milagro de milagros, milagro supremo de amor. Eucaristía, milagro de milagros, milagro supremo de amor.